El amor después... ¿Cómo te llamas? ¡Fito! El amor tal vez... ¿Fito qué? Paez. Se parezca a este rayo de sol... Él tiene el talento para dedicarse a la música. No está en la calle para que vos estés ahí. ¡Fito Paez! Ya lo hablamos, Fito, no vas a ir. No te estoy pidiendo permiso. El fraquito no digo en el teclado. Me está copiando. Mañana tienes el sol, yo. Siempre esperándola, Cantilo. Siempre tan dulce, García. Charly tiene la banda con la corista más linda de mí. Solo falta tu disco. La guitarra hablando. Y todo el bordebol. Tu carrera, Charly, todo no se puede, viejo. Gran parte de lo que soy, como músico, se lo debo a él. Tiene muerte cerebral. Muchas canciones, sí, pero no tiene ni un hit. En la esencia de las almas. Tenés una llamada desde Buenos Aires. En la ausencia del dolor. No sé cómo lo voy a hacer. Quedate tranquilo que yo sé que podés. Para mí que es el amor, después del amor. Nadie puede y nadie debe. Vivir, vivir sin amor. Trae a todos en mi vida. Es como una especie de caramba. Yo no creo en esas cosas. ¿Y en qué crees, Cecilia Roth? En el amor. Para mí que es el amor, después del amor.